¡Suscríbete al canal! La búsqueda de los jóvenes mineros en el departamento de Chinandega finalizó. Fueron cuatro días difíciles para las familias de José Mendoza Cárdenas, de 26 años, Michael Maciel Mendoza y Zaguirre, de 19, y para familiares del éster Eduardo López. Los tres se ahogaron dentro de un túnel cuando, al llover, una corriente inundó las cavidades subterráneas de la mina Rincón de los García, en Villanueva. No hubo sobrevivientes. Me dijeron que había un derrumbe, que se habían aterrado unas personas, pero no sabíamos que quiénes eran, o que era cierto, como usted sabe que las personas ahora son tan alarmistas, sin saber, pues, ciertas las cosas. Yo me pensé que era cierto eso, hasta que llegó un hijo mío, como a las cuatro, y él llegó a decir que estaba aterrado y que mi hijo había quedado ahí tres personas. Sí, mira, ahí están a 400 metros de profundidad. Son túneles que caminan para allá, que caminan para acá, que caminan para allá. Millones de galones de agua debieron ser drenados antes de llegar hasta los cuerpos. Esta tarea estuvo a cargo de trabajadores de la mina El Limón, entre ellos José Tomás Soriano, quienes fueron claves para el rescate. Como de unos 33 metros, ¿verdad? Porque realmente el inicio un poco atraso, porque realmente había que achicar toda la parte exterior que estaba a la par de ahí, que también había muchas lagunas con agua y todo eso se tuvo que drenar para poder ya entrar en la parte central de lo que es el túnel. En la última década, ocho mineros han muerto en la zona norte de Chinandega, lo que indica urgen regulaciones acerca de la seguridad laboral de este tipo de actividad económica que se ha convertido en la única alternativa de trabajo para ganarse la vida retando a la muerte. Para Acción 10, Katia Reyes. En otras informaciones, luego de la solicitud que realizó el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, el Consejo Permanente de la OEA ha citado a todas las delegaciones a una reunión virtual donde incluirán la situación de Nicaragua. Almagro considera urgente discutir el contexto de este país debido a que continúa el estado de represión en medio de la pandemia del COVID-19 y para considerar la aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. La convocatoria fue realizada por el presidente del Consejo Permanente de la OEA, el embajador León Charles, representante permanente de Haití, e invitó a todas las delegaciones a una reunión virtual del Consejo Permanente programada para el miércoles 24 de junio a las 10 de la mañana. En otro orden de informaciones, en el periodo del 11 al 17 de junio, la Iniciativa Ciudadana contabiliza 903 nuevos casos sospechosos de COVID-19, lo que representa un incremento del 18% en el número de casos sospechosos reportados la semana anterior. El Observatorio Ciudadano COVID-19 elevó su registro independiente de la pandemia a 5.957 casos sospechosos de coronavirus y 1.688 muertes asociadas a esta enfermedad. La cifra de muertes es 26 veces superior al conteo oficial del Ministerio de Salud, que solo admite 64 muertes y registra solamente 1.823 casos positivos. En los municipios con más afectaciones son Managua, Matagalpa, Masaya, León, Chinandega, Estelí, Ginotega y Granada. Este conteo incluye los datos oficiales del MINSA y los casos sospechosos reportados al Observatorio. Por último, un temblor de 5.7 grados de magnitud registró el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales Ineter ocurrido a las 2.58 minutos de la madrugada del domingo a una profundidad de 50 kilómetros y localizado a 54 kilómetros al suroeste de Pochomil, municipio de San Rafael del Sur, departamento de Managua. El sismo sacudió el Pacífico de Nicaragua. El movimiento telúrico fue sentido levemente en Chichigalpa, Corinto, El Realejo, Chinandega, Somotillo, El Viejo, Telica, León, Rivas, Iriamba, Masaya y en algunas partes de Managua.